El objetivo de esta reunión fue cuando a Sol se le propuso para sustituir, bueno, porque la compañera Chusa Alonso de Izquierda Unida como coportavoz de Madrid, de Izquierda Unida de Madrid, pues por cuestiones de trabajo, ella es alcaldesa de Cienpozuelos, no podía dar todo lo que ella consideraba que había que dar en esa tarea de ser coportavoz y en la Asamblea Político-Social del fin de semana pasado se propuso a Sol Sánchez como coportavoz con el compañero Mauricio Valiente. Entonces, pues bueno, a mí personalmente tengo que deciros que a mí me agradó mucho, yo creo que es de las veces que he votado más contenta. Entonces, bueno, pues Sol le preguntamos que si podía estar con nosotras, con las mujeres de Izquierda Unida y del partido, pues en una tertulia, un rato de charla distendida para poner cosas en común y sobre todo, bueno, pues para hablar de problemas que nos afectan a las mujeres y ese mismo día concertamos la cita, concertamos el... y aquí te pillo y aquí te mato prácticamente. Y bueno, pues ella aceptó encantada, nosotras más, y bueno, nos pusimos manos a la obra. Y sin más, bueno, ella es... Yo soy Ana Mata, me conocéis mucha gente, muchas de las que estáis aquí. La compañera es Celia, la responsable del área de Mujer de Izquierda Unida de Madrid, y bueno, y Sol, que ya la hemos presentado. Pero ahora Celia va a decir algo que yo no soy muy dada. Os queríamos decir que si queréis tuitear o por Facebook o cualquier cosa en las redes sociales durante este acto, podéis usar ese hashtag, MujeresConSol, para saber lo que opináis y todo lo que queráis decirnos. Se va a grabar y se va... Sí, sí, lo estamos ahora grabando en streaming y luego se subirá para que se pueda ver cuando se quiera. Bueno, pues empezamos. Pues empezamos con el primer bloque de preguntas sobre las mujeres en política actualmente. Y bueno, lo primero que te queríamos decir es tu opinión sobre el papel que deben cumplir las mujeres en las instituciones. ¿Ah, sí? A boca, jarro. Bueno, primero que yo no he hablado. Saludaros a todas y todos, porque también tenemos algunos compañeros y me encanta que uno de ellos esté currando, cuando lo normal es al revés, que cuando hay grandes reuniones sea siempre alguna mujer la que anda currando. Esto está muy bien, porque ya empezamos fenomenal, ¿no?, con Jorge ahí. Daros las gracias por haber venido y también por organizar el acto que fue un poco así, aquí te pillo, aquí te mato, efectivamente, que es como mejor salen las cosas. Y bueno, me vas a ir planteando, entiendo, para que una serie de preguntas o unos bloques y vamos, pero yo, esto no es un meeting, ni una conferencia, ni nada por el estilo, porque la idea es que lancemos unas cuantas preguntas y unas cuantas opiniones o posicionamientos y que luego tengamos tiempo para debatirlo entre todas, ¿no?, que es más la intención del acto de hoy o del encuentro, del encuentro de hoy que creo que tiene mejor. Sí, de hecho, el resultado de las preguntas que vamos a hacer son de las que habéis ido planteando desde que dijimos que íbamos a hacer este encuentro. Entonces, eso es el resultado de... La intervención ya de las compañeras. Exactamente, exactamente, de ahí parte. Vale, dicho lo cual, voy a contestar a Celia. Bueno, el papel que deben cumplir las mujeres en las instituciones. Esto ya nos da para estar aquí bastante rato. Yo creo que primero deberíamos circunscribirnos al papel que debemos todos y todas desempeñar en las instituciones. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, y yo creo que desde el proyecto político que se mantiene aquí, que es un movimiento político y social que trascienda lo que son las fronteras de los partidos tradicionales, creo que hacer de altavoz de todas aquellas reivindicaciones que estamos teniendo en la calle, de todos los conflictos en los que estamos insertos. Y si afinamos un poco más, pues creo que las mujeres en las instituciones, ya de por sí, el hecho de que estén allí es importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es obvio, lo primero, mucho me extrañaría que tuviéramos un desencuentro en ese sentido, y luego porque te das cuenta que dentro de las instituciones no es ningún cuento chino que haya poca presencia de las mujeres, es realmente un hecho, un hecho factual. Según, además, en qué instituciones y a qué alturas, te das cuenta que todavía es muchísima menos la presencia de las mujeres. Y pongo unos ejemplos que quien me haya escuchado alguna vez va a decir que siempre cuenta la misma cantinela, pero es que son reales. Por ejemplo, en la institución que yo he andado un poco por allí últimamente, poco, pero algún rato, que es el Congreso de los Diputados, te das cuenta en un montón de detalles de lo masculinizada y la poca presencia de mujeres que tiene la institución, pero es que el propio edificio, ¿no? En la carrera esa que hay alrededor del hemiciclo, lo que sale normalmente de donde se hacen los plenos, hay un montón de fotografías de todos los parlamentarios desde el siglo pasado que han estado allí y solamente ves bigotes. O sea, no hay ni una foto de una sola mujer. Y me consta que ha habido parlamentarias. Quiere decirse que la historia se acaba antes de que haya mujeres que retratar, en esa especie de paseo noble de retratos. Más detalles, pues como lo de la sala constitucional, donde según entras, que es como la más solemne y tal, según entras, están los padres de la Constitución, una Constitución que recordemos que no tiene madre. La pobrecilla vino al mundo sin madre y así la va. Ese es otro detalle. Pero luego después es muy curioso que precisamente la mujer, que es un símbolo, ¿no? Clara Campoamor, que es la que consiguió y defendió el voto femenino, pues de todas las salas donde se hacen actos en el Congreso de los Diputados, la que está en el sótano y la más chiquitita es la que se llama Clara Campoamor. Y con toda la cantidad de cosas y de símbolos que hay por allí, antiguas y demás, precisamente también en un rinconcito que si no te lo sabes no la ves porque no está prácticamente ni iluminada, está el escritorio de Clara Campoamor también. Entonces, es que aunque ya sea simbólicamente, la presencia es tremendamente desigual, ¿no? En ese baile tenga que ser el número de mujeres, ¿no? En el Congreso, que es lo que conozco, luego te das cuenta que de, no me acuerdo el número total, se me ha ido, el número total de comisiones que hay, pero pues me parece que de treinta y tantas eran siete las presididas por mujeres, ¿no? O sea, que cuando ya va subiendo un poquito más, te das cuenta que la presencia va bajando mucho más, ¿no? O sea que, por abreviar, que me puedo enrollar muchísimo, por abreviar, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Reivindicar lo mismo que reivindicamos en la calle, eso está claro, pero además estar ahí, estar ahí que parece que es una obviedad, pero no lo es tanto. Y además, no solamente ser el mismo número significativo, sino que además tener las mismas cuotas de poder, porque incluso dentro de las instituciones, las cuotas de poder se reparten de una manera tremendamente desigual. Se pueden decir veinte mil cosas más, pero es que tienen más preguntas. No, bueno, centrándonos más en las mujeres dentro de la izquierda española, ¿cuál considerarías que es su presencia? Pues hombre, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que también dentro de la izquierda cada vez se trata más de cuidar este tema, cada vez se ha incorporado todo esto muchísimo más, pero sufrimos las consecuencias de estar insertos en una sociedad que evidentemente es machista y la izquierda no es ajeno a esto. De hecho, hay muchas cosas que se reconocen en cuanto al discurso. Creo que vamos muy bien, pero en cuanto a cómo materializar ese discurso, pues ya es más complejo, ¿no? Y de hecho, sufrimos en un momento como este, ¿no? Yo lo he visto además también en otros ámbitos como el de los movimientos sociales que se está notando una barbaridad, ¿no? En un momento de crisis y de recesión y en el que se dejan de cubrir o sea, los servicios sociales y muchas cuestiones que son cubiertas por las mujeres, de repente la cuota de participación que parece que andaba un poco mejor, ¿no? En los últimos años de crisis ha bajado ostensiblemente. Entonces, yo creo que además de hacer las declaraciones y tener la firme convicción de que se debe llegar a una participación igual, también tener muy claro y creo que ahí es donde hay más déficit, ¿no? Que para que eso se produzca hay que compensar de alguna manera, ¿no? Y hay que apoyar en otros ámbitos y en otras cuestiones que pueden parecer más domésticas o particulares y que son importantes para que eso sea real. Eso es. Recopilando un poco todo lo que has dicho, ¿cuáles considerarías que son las formas por las que podríamos cambiar para mejorar todo esto ya para cerrar el bloque? Sí, bueno, esta también es una pregunta sencilla. Yo creo que se están haciendo bastantes cosas, o sea, que no es una cuestión de que todo esté pendiente, ¿no? Creo que se avanza, pero creo que tiene que haber una voluntad más que llegue más a los hechos, que llegue más a los hechos. Entonces, hay muchas cuestiones y yo creo que dentro de esta misma organización, ¿no? Pues, hay veces que se reúnen las compañeras y que hacen cosas que pueden parecer pues, como muy simples o que tienen poco peso, pero, por ejemplo, cuando se reúnen las compañeras de grupos feministas, en algunos de no voy a achivarme de cual me lo ha contado, pues lo que hacen es traerse los niños cuando no pueden y que haya algún compañero que le haga de guardería para todas, para que puedan tener esas reuniones que creen tejido y que den apoyo y donde se detecten las cosas particulares, además, que desde la experiencia directa pueden ayudar a crear esa red que mejore la participación. Es un ejemplo que puede haber muchos más, seguro. Pasamos ya al siguiente bloque que sería el lugar del feminismo dentro del debate político. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué lugar crees que ocupa el feminismo dentro del discurso actual de la izquierda? Pues mira, voy a utilizar un término que no lo utilizo yo para nada más, pero en este caso creo que transversal. Creo que el feminismo en todo el discurso de la izquierda y en las propuestas debe ser transversal. Es decir, cuando se hacen y esto es un es algo tangible también y real que se está haciendo en muchos sitios, ¿no? Pero en algunos de los ayuntamientos donde se está gobernando o en confluencia con otras fuerzas, lo que se ha empezado a intentar hacer que no deja de tener bastante complicación es en cada uno de los presupuestos o de las políticas que tienen una parte económica estudiar el impacto de género que tiene esto, ¿no? Que desde luego no es ni muchísimo menos baladí y más en gobiernos locales que son los que tienen parte de los servicios sociales y apoyo a cosas que inciden directamente dentro de esto. Entonces, desde ahí, que es algo como de lo más práctico hasta absolutamente cualquier política o cualquier propuesta valorar qué incidencia tiene o puede tener porque a veces la puede tener y como no se reflexiona sobre ello pues no se incorpora a cosas que podrían además de ir hacia lo que hacia el objetivo concreto que tienen incorporar algunos otros, ¿no? Yo creo que nunca puede ser los temas de género un compartimento estanco, es decir, un apartadito, ¿no? dentro de un programa sino que debe ser transversal y debe estar valorado en cada una de las propuestas que se incorporan y se hacen. De esto, claro, podemos estar matizando aquí. Y, bueno, ¿el feminismo por parte de la derecha crees que existe? Bueno, es paradoja, ¿no? Es contradictorio decir feminismo y de derechas. Lo que ocurre es que yo, si te estoy entendiendo la pregunta o la intención con la que ha sido hecha, sí que creo que hay un discurso de la derecha que vende algo que piensa que es feminismo, ¿no? Yo discrepo profundamente con esto pero sí que creo que además por diferentes cosas que a lo mejor ahora entramos en ellas es bastante efectivo para sus objetivos, ¿no? Y además creo que es una de las cosas que hay que cuidar bastante y no hay más que escuchar pues a Esperanza, desde Esperanza Aguirre hasta Cristina Cifuentes que es, por ejemplo, yo creo que una de las mujeres mujeres de derechas que mejor utiliza este arma, ¿no? Hablando de todas estas cosas que estás diciendo sobre el feminismo de derechas, bueno, estamos viendo como en Europa está apareciendo cada vez más fuerte el fascismo, ¿cómo articularías la resistencia a feminismo frente a esto? Bueno, fíjate si está apareciendo y por eso decía, estaba poniendo los ejemplos cercanos, ¿no? Cristina Cifuentes y tal, pero podemos oír algo mucho peor, ¿no? Que es Marine Le Pen. Marine Le Pen que es una fascista absolutamente declarada, tiene, por ejemplo, defiende cosas como el aborto, ¿no? Y ella se considera a sí misma y la ha escuchado alguna vez como feminista, o sea, que defiende postulados feministas. Yo creo que durante mucho tiempo también por parte del marxismo tradicional, la incorporación de muchas cuestiones feministas ha sido una asignatura pendiente, ¿no? Y lo que creo es que no puede existir un feminismo coherente, como yo lo entiendo, sin que a su vez sea un feminismo de clase. Porque por poner un ejemplo, me gusta ir a cosas que sean cercanas, ¿no? Cuando hablamos de ese presunto feminismo de derechas, una, se puede incorporar al mundo laboral, ¿no? Y, por lo tanto, sentirse tratada muy en igualdad y subcontratar todas sus tareas a mujeres migrantes en condiciones de precariedad o de absoluta falta de derechos. Con lo cual, efectivamente, eso no es para nada lo que yo entiendo que se debe sostener y defender desde una posición feminista de clase. Si al feminismo le incorporas esto, evidentemente, ya estás sumando cosas que no hacen más que reforzársela una a la otra. Porque luchamos contra el patriarcado que al fin y al cabo lo que es, es la base perfecta y así lo prueban los años y la historia para el desarrollo de un capitalismo cada vez más depredador. Y lo que viene ahora, en este momento en el que la vuelta de tuerca que está dando el sistema capitalista es la de volver, o sea, se acabó el estado del bienestar, los nichos, los nuevos nichos de negocio eran partes de las pequeñas conquistas sociales, de derechos sociales, servicios básicos que sí liberaban ligeramente de sus cargas tradicionales a las mujeres de la parte de reproducción del sistema, pues ahora mismo se vuelven a caer sobre las espaldas de las mujeres. Por lo tanto, creo que es un momento bastante bueno para desempolvar todo esto. Creo que me he ido un poco por las ramas igual, pero... No, sí, sí, pasamos... Bueno, pues sí, seguimos con más preguntas, más cuestiones... Bueno, que igual me he dejado el final este de cómo articular la resistencia feminista frente... Evidentemente... ¿Cómo podemos articularla? Evidentemente... ¿Cómo crees que podemos articularla? Es que tenemos... O sea, voy a confesar que tenemos las preguntas escritas que me las acaban de pasar. Igual voy a destripar un poco lo que viene detrás, pero es que creo que... Está ligado con el conflicto capital vida. Efectivamente, no se puede explicar sin la otra. Evidentemente, no puede haber una postura que realmente sea emancipadora para las mujeres sin hacer frente al sistema tal y como se está en este momento. Por lo tanto, yo creo que una posición que ya sea feminista y que sea de clase de por sí es que ya está combatiendo el fascismo. O sea, las posiciones cada vez más beligerantes, neoconservadoras, neofascistas que vienen en este momento. Yo creo que además, como os decía, por la propia dinámica que tiene en este momento el sistema de reconfiguración va a atacar muchísimo más, está atacando mucho más a las mujeres que son las primeras perjudicadas. En los recortes toda la pobreza que están generando tiene cara de mujer. O sea, son las principales perjudicadas. Y sobre todo que ideológicamente el ataque lo podemos ver incluso en... Yo creo que siempre es una avanzadilla y que siempre es bastante revelador ver la publicidad. Cuando sigues algunas marcas a lo largo del tiempo y ves la publicidad que han ido haciendo, ves en qué momentos la mujer parece que vivía mejores tiempos que en otros. Y si ahora vemos bastantes campañas publicitarias que hay las mujeres son felices o sea, te las pintan felices porque hacen una paella un domingo. O sea, esto no pasaba hace mucho tiempo. Por lo tanto, creo que combatimos tanto el mundo de las ideas con el que están tratando de meternos en un redil del que teníamos media pierna fuera, tampoco mucho más, desde el mundo de las ideas y desde el mundo de lo real, de los recortes, etcétera. Por lo tanto, es que creo que poco más que... No sé si me dispersaba. No, no te has dispersado porque si es verdad que teníamos un bloque de economía que le llamábamos economía, porque eran dos preguntas dirigidas a eso, el conflicto marxista de... Bueno, el conflicto, el concepto marxista de capital-trabajo y cómo desde la economía feminista planteábamos o se plantean el conflicto capital-vida, ¿no? Que es lo que está a poner en el centro a la persona y no al capital, ¿no? O sea, no al capital, no, no a la especulación, no a la economía tradicional, ¿no? Que es la que explota. Entendemos. Y en ese sentido, me he saltado un bloque de preguntas, pero yo creo que podemos enlazar mejor en que continuamos, pues hablamos un poquito de empleo y de empleo desde... Entendiendo por empleo desde el inicio, cuando empieza una joven, un joven a formarse hasta su etapa de adulta, de muy adulta, cuando llega a la pensión, ¿no? O tiene que tener una pensión, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se tiene? O cuando está en un trabajo remunerado o cuando se tiene un empleo remunerado, porque trabajo ya tenemos sin remunerar muchísimo, ¿no? Y de ahí la consecuencia del resultado que tenemos ahora mismo de las pensiones o la falta de pensiones, pensiones no contributivas, este... Todo el problema, la pobreza, como tú decías bien antes, de la mujer, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer. Que viene generado precisamente por esos trabajos peor remunerados o directamente los mismos trabajos peor pagados. cuando hablamos de empleo, ojo con esto, porque ya no es solamente que tradicionalmente las mujeres trabajen mayoritariamente en sectores en los que están más precarizados o peor pagados, ¿no? En el mundo del empleo, sino que por los mismos trabajos, la brecha salarial, sabemos que me parece que estaba en la vida laboral en torno al 27%, pero eso, cuando pasamos a ser pensionistas, se dispara por encima del treinta y tantos. O sea, que es bastante más grave por todas estas razones que estabas comentando. Yo, en toda esta parte de economía, etc., primero haría, además, una distinción. Yo creo que sabemos que hay trabajo productivo y trabajo reproductivo, pero además es que hay el trabajo no es todo empleo, directamente también. Hay muchos trabajos que son necesarios y que no son empleos o no generan empleos por lo menos de momento hasta que gobernemos nosotros, ¿no? Eso es una distinción, yo creo que, bastante importante de entrada, ¿no? Porque no está reconocido y luego lleva a una situación económica muchísimo peor a las mujeres, ¿no? Aquí se generan también además un montón de cuestiones, ¿no? Sobre el reconocimiento del trabajo doméstico, sobre, y ahí estamos, es una de las áreas en las que estamos trabajando, pues, en el reconocimiento de las profesionales del trabajo doméstico, ¿no? Que no está, o sea, España no tiene firmada esa parte del convenio de la OIT que da derechos iguales a las trabajadoras y trabajadores domésticos y es un caballo de batalla bastante importante porque ahí hay un gran sector de mujeres que además, pues, suelen ser de lo más desfavorecido, ¿no? Mujeres migrantes, etcétera, que se ven completamente desamparadas en este sentido. Esto es importante. Y luego, con respecto a cómo enfocar ese conflicto capital-vida, ¿no? Y aquí entra la parte feminista pero también entra la parte ecofeminista. Esto lo explica muchísimo mejor que yo, Yayo Herrero. Hemos aprendido todas de ella, ¿eh? Claro. Y con razón. Esto lo explica muchísimo mejor Yayo pero esto de poner la vida en el centro de la economía no es ninguna cuestión baladí. Es tremenda porque lo cambia absolutamente todo, ¿no? Es, pues, el discurso y la idea de plantearse la vida en general de una forma completamente distinta, reconocernos como lo que somos que desde la locura económica neoliberal pareciera que somos otra cosa completamente diferente a seres humanos, ¿no? Personas vulnerables que necesitan que cuidan y que necesitan ser cuidadas, ¿no? Que además son interdependientes por tanto de otras personas y ecodependientes con el propio sistema. Al final, desde esa perspectiva todo el enfoque de la economía cambia completamente. ¿Qué se pondría o cuáles son los focos centrales? Pues, los servicios públicos, los servicios sociales, todo aquello que lo que va a desapoyar la vida que al final en una definición afortunada de la economía que es las relaciones que establecen las personas entre sí y con el medio para satisfacer sus necesidades, yo de verdad no entiendo que haya otra definición de economía, sería lo lógico si atendiéramos a eso. Claro, si lo que entendemos es la definición esta liberal de la distribución de los recursos escasos para las necesidades infinitas de la gente, bueno, necesidades infinitas si no paras de ver la tele y entonces cada cosa que ves en el televisor te la quieres comprar pero creo que si queremos seguir viviendo en este planeta y no encontramos otro nuevo en 50 años no nos va a quedar más remedio que esas necesidades sean razonablemente finitas, que permitan a todo el mundo llevar una vida digna y creo que básicamente esa es la idea central de este tipo de economía que es algo que más que de pura lógica es de cajón de madera de pino porque todo lo demás sí que es absoluta ciencia ficción ni tenemos otro planeta ni somos cuerpos inmortales que no necesiten de los demás y yo creo que esa es la idea central por lo menos que desde un enfoque de este tipo tendríamos que tener y eso cambia mucho cualquier análisis que se haga si os dais cuenta. Vamos muy bien de tiempo. Ah, fenómeno. Vamos aquí. Yo voy marcando. No, no, bien, bien. Vamos muy bien de tiempo. Hemos hecho tres bloques o hemos enunciado tres bloques en media hora. O sea, muy bien. Llevo media hora. Muy bien. Vamos a batir el récord. Muy eficientes. Bueno, efectivamente. Es que somos muy eficientes porque sabemos muy bien utilizar el tiempo, ¿no? Tenemos ahora en todo esto pues cuáles serían los riesgos a los que se enfrentan los movimientos feministas cuando ya hemos desarrollado todos estos contextos, ¿no? ¿Cuál crees tú que son los riesgos que nos encontramos los movimientos feministas? ¿Qué resistencias, no? Nos encontramos ante todos estos retos. Bueno, amén de la distinta distribución de poder que eso es así en cualquier lucha y en cualquier cuestión que sigue siendo tremendamente desigual, ¿no? A mí casi me preocupa más porque hay muchas cosas recuerdo que hace muy poquito de estas pocas cosas en televisión que las ves y dices esto está bien, ¿no? Esta semana pasada o algo así pasaban algunas imágenes y algunos trozos de programas del año 92 no sé si lo visteis pero lo estuvieron pasando en algún canal precisamente sobre estos temas ¿no? Y, jolín ciertamente de lo que te das cuenta es de que se ha avanzado porque decían unas auténticas barbaridades con respecto por ejemplo a la violencia machista que estaba completamente asimilada en este momento yo creo que se ha hecho un trabajo tremendamente bueno de hecho yo creo que y esto lo hablábamos en otro foro hace muy poco de todas las luchas que se han dado desde el 2011 que parece que hubo un revulsivo y demás yo creo que ha sido el movimiento feminista quien ha conseguido más cosas realmente ¿no? Y esto no es en abstracto yo creo que aquellas manifestaciones que existieron y que además fueron algunas incluso bastante cañeras ¿no? consiguieron a echar a un ministro y eso la verdad es que no ha habido muchas movilizaciones ni ni muchas luchas ¿no? que hayan tenido tan buen resultado echar a un ministro y por supuesto paralizar esa ley y yo creo que se puede estar bastante contento como os decía además cuando lo ves con una perspectiva temporal más amplia del 92 aquí ¡guau! yo creo que nadie se atrevería ahora mismo a no ser pues no sé inda o algo así pero nadie se atrevería ahora mismo en televisión en cualquier medio a decir las cosas que se estaban diciendo tranquilamente en debates ¿no? donde se normalizaba completamente la violencia la violencia machista bueno que por supuesto no la llamaban violencia machista ni muchísimo menos ni de género ni nada por el estilo violencia doméstica sí o sea que yo en ese sentido sería optimista optimista porque además el movimiento feminista tiene los feminismos en este momento tienen bastante fuerza ¿qué me preocupa a mí más? pues me preocupa que el sistema capitalista como mecanismo general además tiende a incorporar absolutamente todo a fagocitar todo lo que tiene a su alrededor a convertir las cosas en un producto y además a sacarles hasta rentabilidad ¿no? y en ese sentido yo por ejemplo esta es una discusión que además puede dar de sí y la lanzo para todas las compañeras que están aquí la marcha de las mujeres de Trump ¿no? que ciertamente voy a decir una cosa positiva y luego el resto de lo que opino que ya no es tan positivo ¿no? ciertamente para quien no haya sido politizada que son muchas mujeres de las que estaban participando allí como experiencia además evidentemente muy legítima porque estaban protestando contra un ser que solamente escucharle ¿no? y ver el programa que tiene preparado me parece muy muy legítimo manifestarse y lo que sea ahora bien cuando empiezas a ver cuestiones que hay alrededor ¿no? como que digamos la insignia fuera una camiseta de Dior por el feminismo empiezas a ver que grandes estrellas de la canción etcétera de la moda ¿no? de alta cultura exacto digamos que se vacía un poco de contenido y además se convierte en un producto en el mercado y a mí eso me parece aterrador a mí eso me parece muy muy preocupante ¿no? también estuve en otro programa hablando de feminismo con además unas compañeras muy interesantes y nos pusieron varios trozos de envidio y salía Madonna ¿no? que yo no tengo nada en contra de Madonna pero claro decía y además este mundo machista no te permite envejecer y allá iba ella casi con 60 años con prácticamente un tanga y unos tacones así quiero decir se producen muchas paradojas muchas contradicciones se lanzan consignas que se convierten en producto de mercado y creo que eso deberíamos cogerlo un poco con pinzas sin quererle coartar a nadie que se exprese en los términos que quiera pero sabiendo lo que eso puede conllevar y cómo puede diluir la lucha real que para mí es siempre ese feminismo de clase del que hablábamos al principio o sea como que puede despertar y alguien le puede hacer una llamada de atención porque Meryl Streep o Madonna o tal salgan diciendo algunas cosas puede ser bueno porque despierta pero evidentemente no es feminismo de clase aunque si despierta y la línea que separa una reivindicación de un producto de mercadotecnia en un momento en un momento dado puede ser bastante difusa y puede llegar a confusión yo sé que esto igual es un poco polémico pero has contestado las tres preguntas en una has contestado las tres preguntas era como evitar que el feminismo sea asimilado por el capitalismo que lo haga suyo ya que nos quitan el capitalismo el patriarcado nos quita el lenguaje nos lo transforma o no lo cambia o dice que es suyo y eso también se presta a confusión es que por hacer un paralelismo con algún otro tema yo sostengo que el capitalismo fagocita todo lo que tiene a su alrededor además la financiarización de todos los aspectos de la vida que es llevar la lógica del capital y de las finanzas a áreas que hasta ahora estaban fuera es algo que es sistemático en el momento en este momento en el que estamos viviendo entonces con algunas cuestiones pues acabo justamente de investigar un poquito sobre un tema que es como se están haciendo campañas de ayuda a la precariedad laboral y a la inserción juvenil ¿no? a través de fundaciones privadas y cadenas privadas de supermercados que bueno ya lo cuento da igual si he escrito un artículo sobre esto y lo van a publicar estas tarjetas de un kilo de ayuda que las habréis visto en el super ¿no? bueno pues no han publicado todavía el artículo se publica en el mundo obrero del mes que viene estas tarjetas están son una especie de proyecto entre los supermercados que los venden en varios los tienes en varios de ellos en este caso yo lo he mirado a través de los supermercados una fundación privada universidades privadas la Camilo José Cela y detrás está una organización católica llamada los legionarios de Cristo que no sé si os suena ¿vale? la cosa baladita ¿vale? y esto mismo esto mismo que se está haciendo ahora aquí lo hicieron en México multiplicando por más de 300 su capital y acabando convirtiéndose en un banco esa fundación ¿no? quiero decir ¿y de qué? ¿a través de qué ganaron tanto dinero? pues de que la gente aportase dinero ¿vale? aportase dinero para una presunta campaña solidaria de inserción contra la falta de empleo juvenil y la precariedad laboral ¿no? quiero decir no puede haber nada más perverso que el sistema capitalista a la hora de hacer este tipo de cosas por lo tanto os pongo esto que es un ejemplo en paralelo yo creo que con cosas del feminismo en el momento en el que una consigna feminista se hace en una camiseta con ella que vale 3.000 dólares y la vende es el escaparate de Cristian Dior o sea ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? que para mí por eso os ponía un ejemplo que no tiene nada que ver pero que creo que la dinámica que subyace porque el molino que mueve el capitalismo es el mismo ¿no? entonces esa lógica es la misma y lo puedo hacer con el feminismo igual que lo han hecho con la solidaridad con las campañas con fundaciones que tenían un sentido que no tiene nada que ver con esto y suma y sigue ¿no? no hay nada que desde luego la capacidad estructura de este sistema no pueda aplanar nos cambia el lenguaje y nos utiliza en el comercio y sobre todo que la fuerza de las ideas en un mercado la fuerza de las ideas en el momento que tú haces eso queda diluida queda diluida y por lo tanto nos neutralizan cualquier lucha que estés teniendo en el sentido que fuere queda neutralizada sí y además sube el índice de tolerancia parecía que ya lo teníamos más bajo por ejemplo con la violencia de género lo hemos visto bien cómo se ha ido bajando el listón y dándonos cuenta de cosas que antes eran normales mi marido me pega lo normal a darte cuenta o a ser socialmente mal visto o que se repudia pues yo que sé por los hombres y en todos los instamentos la violencia contra las mujeres otra cosa es que se ejerza porque una cosa es lo formal y en las leyes pues lo tenemos formalmente lo que se puede hacer y otra cosa es lo real porque si no pues bueno ayer han matado a otra mujer están matándonos todos los días pero bueno el índice nos vamos dando cuenta un poquito más de lo que no es normal lo que no entra dentro de la normalidad pero claro con estas campañas y estas cosas pues el capitalismo que es muy listo ha visto un mercado amplio en el machandaisi del feminismo y nos quiere seguir manipulando y comprando también es cierto que el capitalismo va de la mano del patriarcado y el patriarcado del capitalismo se retroalimenta de alguna manera si no no sería posible se van reinventando conforme las mujeres avanzamos un poquito pues ellos se reinventan para decir esto no es tan malo esto es de otra manera es que no queríamos decir eso queríamos decir otra cosa y con esto de queríamos decir otras cosas pues entramos en el último bloque de preguntas que son dos cosas que están muy en candelero muy 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 que son es la prostitución como afrontamos el tema de la prostitución desde un una óptica feminista porque también aquí nos han robado el lenguaje y ahora también se intenta o se dice que es normal porque es la libertad de las mujeres cuando normalmente las mujeres que son prostituidas vienen pues emigrantes tratadas gente mujeres muy muy deterioradas ya cuando vendes tu cuerpo ya es que no tienes otra cosa que vender porque ya no tienes ni fuerza de trabajo pero bueno pues está ahí y se habla de y se habla de ello pues bueno la regulación la abolición y por otro lado otro tema que a lo mejor se puede lanzar también pues que también es venta la mercantilización del cuerpo con los úteros de alquiler las mujeres evidentemente pobres de tercer mundo del tercer mundo pues desde las granjas de mujeres en la India donde están en auténticas granjas pariendo para gente rica ¿no? con sus úteros en venta para que luego puedan tener su hijito o su hijita y bueno pues cuando hacen eso evidentemente es que no ya no tienen nada que vender ¿no? bueno son dos cosas que están ahí se van a meter se habla de leyes tal ahora mismo en el congreso los ciudadanos ¿no? ciudadanos pretende sacar esta ley adelante la de los úteros de alquiler lo de los vientres de alquiler o la maternidad subrogada porque también nos cambian los lenguajes para que no parezcan que sean tan crueles pero bueno están ahí y tenemos que tener una posición o por lo menos tener un debate yo creo que primero tenemos que tener un debate para poder tener una posición sí yo puedo dar mi opinión al respecto porque creo que aunque más o menos pueda haber unas líneas marcadas también es necesario un debate sobre todos estos temas porque a ver primero creo que has planteado esto de la manera que ojalá fuera tan sencillo ¿no? yo creo que es muy difícil no quiero decir hay cuestiones a ver primero empiezo con mi posición personal por ejemplo sobre la prostitución considero que la prostitución es una de las formas más radicales de violencia sobre la mujer ahora bien o sea esa es la mía yo bueno además me acuerdo de la compañía sagrario que se quedó con se quedó pendiente entre nosotras haber hecho un debate sobre este tema porque le preocupaba muchísimo y yo discutí con ella varias veces que tenía una posición muy marcada yo creo que deberíamos ir hacia la abolición de la prostitución por lo que acabo de decir que pienso sobre la prostitución ahora bien ahora bien hay muchas cuestiones que no son flecos ni son baladís para ver cómo se afronta esto ¿no? ¿por qué? pues porque es verdad que te encuentras ¿no? y he hablado con gente de colectivos como Etaria que no comparto buena parte de sus opiniones pero creo que hay que escucharnos un poco a todo el mundo y es verdad que te encuentras con cuestiones que joder hacen pensar mucho ¿no? quiero decir una mujer cuando se prostituye es porque ya no le queda ni su fuerza de trabajo o porque el trabajo que se le ofrece a las mujeres es tan indigno a veces tan precario y tan que no te llega ni para vivir ¿sabes? que en la balanza hay gente que le pesa hacia un lado quiero decir para mí hay que ir viendo cómo se nivela todo eso cómo se nivela todo eso desde luego yo no estoy por la persecución de evidentemente porque a veces cuando dices que estás por la abolición ¿no? ya hay mucha gente que rápidamente te identifica con eso no creo que lo que hay es desde luego la persecución la primera que debería erradicarse es la de la trata evidentemente recordemos que es uno de los negocios más lucrativos del mundo el tercero después de las armas y las drogas eso es la trata y cualquier forma de explotación de la mujer por terceros quiero decir después de eso evidentemente no voy a penalizar a a las mujeres que ejercen la prostitución pero yo sí por ejemplo veo bastante positiva la idea y además hay experiencias en Europa que no han funcionado mal aunque con matices de penalizar al cliente el modelo el modelo sueco sí el modelo sueco sí sí al final tenemos que atender a la abolición pero bajo mi punto bajo mi punto de vista tenemos también que atender a las desigualdades que generan esto porque no me sirve solamente pero es con esto como con muchas otras cosas atender las causas si los mecanismos que generan esto siguen estando de sin tocar o sea porque finalmente por algo somos radicales hay que ir a la raíz de las cosas si no poco hacemos poco hacemos porque no hay manos y porque el problema alrededor es tan amplio que creo que solamente de esa manera se puede llegar ahí ahora bien yo tendería a abrir un debate con los colectivos incluso afectados porque me parece importante me parece importante escuchar muchas veces muchos matices que los matices a veces son muy importantes desde la convicción de mis ideas que son estas y que creo que evidentemente en un mundo como en el que deseamos vivir esto sería impensable pero pero si escuchando mucho cuál es el proceso correcto para para llegar a esto porque desde luego los detalles son muy muy importantes aquí lo de la maternidad subrogada esto es en este momento una de las compañeras con con las que estuve precisamente en ese programa hablando de feminismo había publicado un artículo y le habían dicho de todo menos guapa en las redes ¿no? un artículo en contra porque al fin y al cabo también es una manera de mercantilización objeto del cuerpo de la mujer eso es así eso es así ahora bien aquí todavía se nos complica mucho más las cuestiones paralelas ¿por qué? pues porque no son solamente mujeres muy pobres etcétera etcétera sino que hay una serie de cuestiones y ahí entramos en cuestiones de género que yo creo que también atañen al feminismo ¿vale? pues sobre por ejemplo parejas que quieren parejas gays que quieren tener descendencia hay muchísimos temas muchísimos temas aquí que son bastante complejos y que yo creo que no se debe ser cortante a la hora de abordar este debate yo estoy en contra de cualquier forma de convertir en un objeto en una mercancía a la mujer y menos al cuerpo de la mujer que ya parece que está separado de ella misma pero no podemos caer en ser tan en solamente juzgar los casos que para nosotros están muy claros que evidentemente son y probablemente sean la mayoría pero tenemos que tener en cuenta esas otras realidades y cómo afrontarlas y cómo afrontarlas porque evidentemente además aquí la derecha nos pasa por al lado como grandes defensores de la libertad tú eres libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo claro es decir todo es como lo del derecho a la vida en el momento que ya has nacido ya te puedes morir del asco pero ojo entonces todas estas cuestiones yo creo que además desde un discurso liberal y neoliberal muy mal intencionado son además proyectadas con buenos resultados para en términos numéricos contra las propias posiciones de izquierda entonces creo que afrontar todo esto sin evadirnos de las partes más complicadas es fundamental para que además encima no nos metan un gol encima diciendo que van a ser ellos los defensores de la libertad como se erigen yo creo que es un tema complejo yo no estoy a favor pero yo creo que el debate se debe dar y se debe escuchar también todas las realidades ¿no? ¿tú no crees que es un resultado del patriarcado un lobby un lobby el que de varones de varones de gente pudiente la que se quiere perpetuar porque hay tu necesidad de cuidar a un bebé de tener un hijo no tiene por qué ser consanguíneo ¿no? cuando una relación entre entre dos hombres o entre dos mujeres me lo decía una amiga lesbiana me lo decía una amiga lesbiana que está casada tenemos claro que no vamos a tener hijos para tener un hijo o una hija hay que ser hay que tener un óvulo y un espermatozoide somos dos mujeres no vamos a tener hijos nunca asumiendolo quizás porque era desde una posición de mujer que es que es diferente porque esa necesidad que tienen los varones sean gays o heteros de perpetuarse ¿no? se puede adoptar lo que yo creo que sí hay que hacer entiendo yo es una ley de adopción en condiciones porque si alguien tiene necesidad de tener y de criar no de perpetuarse ¿no? porque esto yo creo un poco que es como que yo tengo que poner mi semillita y me tengo que perpetuar ¿no? si son dos hombres pues es que no hay un óvulo tú tienes una opción sexual me parece correcto me parece y además yo lo voy a defender en cualquier sitio ¿no? se va a defender en cualquier sitio como un derecho humano pero cuando no puede primar lo individual sobre lo colectivo cuando uno oprime a otro ¿no? entiendo yo que ese es el debate donde se tendría que centrar lo de los úteros de alquiler fíjate yo estando de acuerdo contigo porque estoy o sea comparto el fondo de lo que dices yo creo que eso ya es una explicación quizá un poco personal es decir es decir es precisamente la transacción comercial que se produce la que yo creo que prohibiría es decir no me metería quizá tanto aunque es apasionante y ya te digo que yo comparto buena parte de esto y bastante ¿no? pero es simplemente el negar que eso sea un producto o una mercancía la mercantilización del cuerpo de las mujeres exactamente me quedaría ahí porque creo que es 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 lo que puedo es lo que puedo defender ante cualquier ideología igual a la mía diferente o sea la no mercantilización creo que lo otro ya lo dejaría un poco más al ámbito personal ¿no? al ámbito personal pero simplemente con el tema de no convertir en una mercancía el cuerpo y a una mujer yo tendría bastante bastante argumento para defenderlo lo otro es un debate apasionante bueno evidentemente no voy a ir respondiendo una por una primero porque o sea debo tener memoria de pez pero me lo estoy apuntando y me resultaría imposible y además yo creo que se han mezclado muchas cosas y tal entonces pues voy a me he ido apuntando cosas que creo que eran importantes que iban surgiendo empiezo empiezo por el final yo creo que no hay una discusión de fondo en cuanto al posicionamiento abolicionista por si la gente que hay aquí reflejamos la la organización creo que este matices pero esos matices no son condicionales esos matices quizá son de cómo abordar el proceso y de cómo transmitir este proceso hacia afuera y de cómo convencer a muchas más con nosotras creo que no o sea yo de verdad que he estado fijándome cuando parecía que había más discrepancia y creo que no discrepamos en absoluto pero esos esos matices de proceso son muy importantes a la hora sobre todo no ya de quedar mejor o quedar peor sino de conseguir realmente que esta idea sea masivamente respaldada por la sociedad o sea es muy importante y yo por eso creo que mira además es que me estaba acordando de Sagrario digo estaría encantada estaría encantada porque esto es lo que me llevaba pidiendo un montón de tiempo y yo creo que este es el debate las dos hicimos este es el debate juntas bueno se lo dedicamos sí creo que es muy importante tener eso en cuenta luego hay algunas cosas que a mí sí me parece me parecen muy interesantes y que son más profundas no creo que se pueda convencer a nadie que ha sido socializado en un mundo determinado y que tiene internalizados inconscientemente un montón de pulsiones porque esto ya llega al punto de la pulsión no no creo que se le se le puede convencer en una parte tú puedes cambiar tu forma de pensar pero creo que esto es un trayecto mucho más profundo y más largo un trabajo de fondo por lo tanto por lo que por lo que has dicho al final ojalá fuera una cuestión de convencer racionalmente y ya está a la gente porque entonces lo teníamos casi hecho pero esto es mucho más complicado y ahí enlazo con un montón de cuestiones que han planteado muchas compañeras sobre el tema de la educación por supuesto que es fundamental por supuesto que le están dando la vuelta completamente porque además es que si hubo un momento donde parece que íbamos hacia arriba ahora estamos en una encrucijada que no es solamente por una cuestión ideológica no de repente la gente se ha vuelto más machista no de repente empiezan a entrar una serie de valores más machistas más violentos para con las mujeres etcétera es que eso responde como también habéis comentado a esa imbricación entre el patriarcado y el capitalismo o sea que son la bomba perfecta entonces en un momento en el que el capitalismo tiene un problema de acumulación de beneficios y tiene que sembrar en alguna parte en ese momento actúa sobre lo que hay que es decir todos esos nichos de negocio que antes estaban fuera del mercado y que cubrían servicios sociales educación sanidad y demás cuestiones que liberaban y posibilitaban una ascensión en la igualdad y equiparación entre hombres y mujeres se van a la porra se van a la porra o sea es algo con una explicación material igual que una explicación material tiene en el 99% de los casos el tema de la prostitución por eso no nos podemos meter digo yo por poder yo creo podemos eso y más en una discusión bizantina cuando estamos también todas de acuerdo por lo que yo he entendido en que hay que atacar las condiciones materiales que posibilitan esa prostitución como claro o sea y ahí entra el tema de la precariedad el tema de la desigualdad de salario el tema evidentemente o sea por eso yo entiendo no entiendo el feminismo si no es un feminismo de clase pues porque hasta que no acabemos con la precariedad que se ceba doblemente sobre las mujeres evidentemente esto está ahí una cuestión que me ha parecido un desliz que puede ser peligroso y que me parece que tenemos que combatir esto sí me parece muy importante no podemos digamos justificar o apoyar esto en la ética o falta de ética de ninguna mujer nunca nunca creo que la calle de la ballesta cuando está llena de prostitutas tiene más ética que las juntas directivas de todos los bancos de este país o sea quiero decir lejos de eso o sea que te lleven a una condición de lumpen directamente sin ninguna salida jamás jamás deberíamos hacer el juego además hacer el juego moral ya no al capital sino al patriarcado ojo que es mucho más profundo y más jodido porque ha sostenido otra serie de sistemas económicos antes que este jamás deberíamos hacerle ese juego con respecto a los hombres bueno que sepáis que yo voy a proponer un taller de nuevas masculinidades que ya lo tengo visto o sea hicimos uno y yo muy buen resultado uno de nuevas masculinidades que ya lo tengo visto y además que es impartido por un antiguo compañero mío que es una de las cosas que hay que eliminar siempre que hay una mesa que son todas mujeres siempre que estamos hablando de feminismo y una de las mejores maneras de hacer feminismo es estar allí donde se está hablando de economía donde se está hablando de entonces en unas reuniones que teníamos en una asociación internacional cuando llegábamos a la parte donde se iban a juntar los grupos feministas siempre venían todas pero de la sueca o sea de aquí el más moderno a todas venían a hablar conmigo y el responsable de feminismo en esta organización era mi compañero o sea llevábamos la coordinación entre los dos y era mi compañero era el único tío en todos los grupos de feministas de toda Europa pues a ese me voy a traer yo para que dé uno de nuevas masculinidades porque hay que entender que es verdad que la parte más perjudicada esto es una obviedad o sea ni voy a entrar en esto del patriarcado evidentemente es la opresión sobre la mujer pero pero hay que tener en cuenta que también cercena y mutila muchas partes emocionales a los hombres o sea el patriarcado además de aplastar a las mujeres diseña una forma de masculinidad que no hace felices a la mayor parte de los hombres lo que ocurre es que se encuentran en una posición dominante y evidentemente pues tendremos que defendernos primero la parte más perjudicada pero sí que es verdad que determina cómo debe y no debe ser un hombre y de hecho en la crianza de los hijos de lo que tratan estas cosas de las nuevas masculinidades les ha designado un papel que yo creo que ha causado mucha infelicidad también al otro al otro género por poner algunas cosas bueno me he ido a hablar y no he mirado ni lo que había pero he ido bueno yo creo que también deberíamos hablar siempre de diversidad de género para incorporar lo que decía Natalia que se nos queda muchas veces fuera y que yo creo que por esa lucha por la igualdad que es lo que según la RAE incluso significa el feminismo deberíamos siempre incorporar hacer bandera con el resto de minorías que se encuentran también discriminadas y viven en desigualdad a ver bueno me he apuntado cosas que ahora la verdad es que no sé ni cómo meterlas pero por alguna cosa no lo de Le Pen que me ha hecho la compañera que me ha llegado al alma yo he dicho que eso no es feminista pero que se vende de esa manera por esas pequeñas banderas tramposas que se hacen desde la derecha para mí no puede existir un feminismo de derechas porque es incoherente pero se sostiene un feminismo liberal o sea hay una línea que te lo vende vale bueno algo por lo que habéis dicho antes de Leticia Dolera y tal que es muy interesante yo os voy a recomendar que veáis el programa de La Tuerca que grabamos que me invitaron me invitaron a ir con esto y me encontré fui mucho más radical allí que aquí defendiendo el abolicionismo que lo dije así claro y sin matices porque yo entiendo que aquí estamos un poco para construir y debatir entre todas y ahí estaba defendiendo una posición que ya os he dicho desde el principio que yo la tengo clara pero es para que te entiendan también desde fuera pero se introdujeron en el debate muchísimas contradicciones muchísimas cuestiones que yo creo que son bastante enriquecedoras también y que entraba dentro de lo que ha comentado la compañera con el tema de Leticia Dolera y tal y se dijeron cosas la verdad es que bastante yo me quedé muy sorprendida el cine sí 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 bueno sí el título con nuestra pobre Cristina Pedroche que era como Cristina Pedroche no viaja en no sé qué en coche algo así iba un poco por el tema del vestido etcétera etcétera mercantilización y yo creo que se hablaron temas que no son los que hemos hablado aquí que yo creo que han sido porque somos así los más crudos y los más potentes pero que yo creo que conviene bastante incorporar porque de hecho además nos hacen conectar que era lo que la compañera no sé dónde Irina Irina ha sido me parece la del bebé Irina sí ha comentado de cómo articular de cómo articular y cómo construir con otros y a mí lo que se hizo allí en ese foro que había un poquito de todo me pareció muy interesante en ese sentido y descubrí y aprendí cosas o sea siempre se aprende porque fue bastante constructivo entonces no las típicas cosas que hablamos que son como las más fuertes pero quizás sí otras que sin ser tan como decir tan fundamentales probablemente nos ayuden a acercarnos a gente que es parecida pero tiene también sus propias visiones ¿no? podemos encontrar además discursos y cosas muy muy interesantes porque también creo que tienes razón que hemos estado mezclando niveles de análisis muy variados pero bueno yo creo que ha sido bastante positivo alguien alguien dijo por ahí que querer regular ciertas cosas sería como querer regular la esclavitud yo os quiero recordar que la esclavitud existe y son millones de personas las que se encuentran en este momento en este planeta en situación de esclavitud entonces no, no sí, sí, sí pero que me pareció bueno para traer esto ¿sabes? me pareció bueno para traer esto yo lo quería decir un poco porque todo se quiere me recantilizar sí, sí lo que pero me parece me pareció muy bien traído porque evidentemente en este la esclavitud no está legalizada la esclavitud no está regulada pero hay millones de esclavos en este momento está abolida entonces cuando cuando lleguemos a abolir cuando lleguemos a abolir la prostitución entre otras cosas que sea realmente para no decir que está abolida y que también siga habiendo millones de personas en esta situación ¿no? yo creo que que aprender de cómo han sido estos procesos nos puede llevar a que este sea mejor ¿no? y bueno vamos a ver es que claro podríamos seguir aquí bueno otra cosa también aparte de la enseñanza todos esos valores y todos estos principios que son tan importantes y que determinan determinan incluso los deseos y yo creo que también la lucha se debe llevar a la hegemonía cultural que incluya todo esto es decir en la cultura alguien habló antes de letras de canciones tremendas teníais que ver con los del reggaetón o sea los del reggaetón hay algunas que te lo juro que yo directamente metería en la cárcel como poco a quien ha escrito eso o sea porque es una cosa tremenda y luego después solamente o sea quiero decir que no lo han prohibido pero que creo que es mucho peor que algún tuit que ha llevado alguien a la audiencia nacional entonces la cultura el cine el teatro todo eso es tremendamente importante y también alguna otra cosa yo creo que en este momento hay que ser no hay que cortarse mucho y yo creo que he sido mucho más comedida aquí para lanzar precisamente ciertas dudas que otras cosas porque nos estamos encontrando con esto alguien utilizó el término hombrismo no se lo voy a tener en cuenta pero pero de verdad en un momento como este donde están dando mensajes contradictorios y falsos y regresivos todo el tiempo yo haría bandera de la manera más radical de todo esto o sea el hembrismo no existe eso no existe el hembrismo no existe o igual hay dos en el mundo que defienden yo que sé qué cosa pero eso no existe ¿no? y tener mucho cuidado en no entrar en el discurso y utilizar los términos del enemigo ¿no? porque ahí nos tienen donde quieren y eso es un problema y jo es que no sé habría muchas cosas más pero da para otro encuentro da para otro da para otro pero yo creo que hay debates que abrir así es buena idea y que además nos van a permitir convencer mucho más sin perder un ápice de solidez en lo que estamos defendiendo es enriquecer no hacer más blandito yo creo y esa es mi conclusión y que bueno que un placer podemos quedar otra vez gracias aplausos Gracias.